La fábrica produce unas 500 toneladas centrales al año. Eso hace un promedio por persona de 0,8 toneladas que produce en un mes. Necesitamos llevar esa producción a una tonelada hombre-mes. Por otro lado, el mercado nos está demandando 400 toneladas anuales. 400 o 450. Más bien 400. Tenemos que ajustar esos números, Alfredo. ¿Sí? Comprendo. ¿Les parece que tenemos la charla ahí adentro? ¿Sí? Pasa. ¿Se va? ¿Se al mí? ¿Sí? Entonces vos viniste a presentar un nuevo diseño de reestructuración. Podemos intentar mantener la misma productividad reduciendo la cantidad de personas para llegar a... A una tonelada hombre-mes. A una tonelada hombre-mes. Pero ya pasamos por varias reestructuraciones y nos queda poco... Recurso mal. Recurso mal. Entonces vos viniste a diseñar una nueva reestructuración. Ya que la demanda bajó, ¿podríamos intentar fabricar menos? Sí, o directamente para elegir un empleado. Pero para él se le ocurre... Si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya en la montaña. O sea, esa demanda que el mercado no está generando, no podemos quedarnos esperando que venga hacia nosotros. Como Mahoma, somos nosotros los que podemos salir a buscar esa demanda. ¿Sí? Creo que tenemos que penetrar en la nueva era, que es la era digital. Lo que yo quiero hacer es introducir en esta división... Perdón, estamos pidiendo carne, jamón y queso. Estamos haciendo el pedido de las empanadas. Seba, Selmy, estamos acá hablando de algo importante. No, está bien, está bien. A ver. ¿Están haciendo un pedido? Sí. A ver. Permiso. ¿Vamos a ver el pedido? Discúlpame. Tomo, puede estar a tu computadora, un segundo. ¿Ven? A ver, ¿quién es Sebas? ¿Darío? ¿Paolo? Yo. ¿Hernán? Ah, entonces faltas vos. Sí, no, falto yo porque iba a hacer el pedido, entonces no me anoté. Ah, ¿cómo te llamás? Eh, Selmar, Selmy. Bueno, ¿y qué vas a pedir, Selmar? Eh, sería una de carne, una de pollo y una de jamón y queso. Se pone, vamos, Z, Selmar. Se alcanza a componer la inicial. Pongo las siglas. ¿Saben qué acabo de hacer? Acabo de digitalizar el pedido. Acabo de digitalizar en la computadora un patrón de comportamiento. O sea, ya mañana no necesitamos anotar cada gusto que prefiere cada uno. Ya está, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos que presionar, enviar. ¿Sí? A ver. ¿Qué sabores suele pedir Paolo? Y jamón y queso, ¿no? ¿Me parece? Sí, jamón y queso. Vos, contame, ¿qué sabores suele pedir este Selmy? Lo que pidió, carne y pollo. Y jamón y queso también. Jamón y queso a veces también. Bueno, ya no hace falta que se acuerden de los sabores que les gustan a los compañeros. ¿Por qué? Porque ya está acá. Ya lo tenemos. Ya lo digitalizamos. Disculpa, Alfredo, pero hay gente que suele pedir empanada que hoy no pidió. Ah, bueno, bueno, lo seguimos incorporando a medida que vayan pidiendo. No hay problema. Hacemos una columna al costado. Y el otro tema es que hay otra pizzería a la que pedimos a veces también que tiene como otras variedades. Bueno, está bien, sí, es muy interesante poner otra variante que es otros bares, otras pizzerías. A mí del buzón me gusta la humita. Me parece espectacular la humita del buzón. ¿A alguien más le gusta la humita del buzón? ¿Es buena? Está buena. Ya está. Entonces ponemos a Hernán y Paolo a humita del buzón. Ya está enviado. Y digitalizado. Ya envié el pedido. ¿Te estás cuidando? ¿De qué? No, que no pediste empanadas. Capaz que... No, por ahí te cuidabas de las harinas. O por ahí adherís un poco a esto que dijo Putin, de que los occidentales somos como gordos hipnotizados frente a la televisión con altos grados de harina y de glucosa o algo así. ¿Se entendió lo que le dije a los muchachos? Por ahí lo que no se entendió muy bien es vos qué plan tenés en esta empresa. No, plan. El comercio inteligente, el de la nueva era. Decía Eric Jacobavicius que los humanos no nos movemos por datos o números, sino por emociones. Es que no siempre podemos resolver nuestros déficits a través de la matemática. Incluso hay veces que para reducir costos es necesario asumir nuevos costos. Si digitalizamos todos los procesos potencialmente digitalizables de esta división, vamos... Vamos... ¿Qué haces, Che? ¿Qué tal? ¿Cuánto de vos? 620. ¿Cuántas son? Cuatro docenas de empanadas. Alfredo, vos pediste cuatro docenas por casualidad porque habíamos quedado en pedir dos docenas. Sí, sí, exacto. Si te fijás, cuatro que es el doble de dos, ¿qué hice? Optimicé no solamente el pedido a nivel digital, también nos ahorramos el pedido de mañana. Ya tenemos pedido para mañana, las empanadas. No solo eso, como es un solo envío, nosotros podemos darnos el gusto y dejar una buena propina, porque acá nos estamos ahorrando la propina de mañana. Suyo. Ok. Claro, ¿no? El tema es que en una de esas mañadas nos dan ganas de pedir otra cosa. Sí, o pedir en algún otro lugar, quizás, ¿no? Como es el buzón. Bueno, en ese caso, se guardan las empanadas y se come cuando tengan ganas, ¿sí? Sí, pero son perecederas, no las podemos guardar en los lockers porque se van a poner en mal estado. Y en la heladera, últimamente no estamos guardando nada porque no hay candado y alguien se está llevando viandos. No descartemos que sean roedores. Hoy no me va a dar la plata. Vos me podés, podemos arreglar con lo de ayer, ¿te acordás? No, perfecto, sí, yo pago tu doble pedido y vos me quedás adeudando uno para la próxima. 40. Es verdad, aún no di con la pista de los roedores. Sin embargo, voy a rociar veneno para prevenir. Es que no nos interesa prevenir. El problema ya existe. Lo que queremos es detectar cuál es el origen. Voy. 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 Gracias por ver el video.